¡Suscríbete al canal! Regresamos al centro de Melo, con profunda alegría. No sólo por lo que significa una apertura desde el punto de vista comercial, sino porque vemos en él y en el proceso que implicó su reconstrucción, un sinfín de valores que son reflejo de 58 años de trabajo en grupo en nuestro país. Solidaridad, perseverancia, visión de equipo, deseo de superación, profesionalismo y, sobre todo, vocación de servicio. Este nuevo local se pone al servicio de Melo y su gente, mejorando y ampliando profundamente su propuesta comercial que implica, entre otros aspectos, la incorporación de servicios tales como carnicería, frutas y verduras, fiambrería, roticería y un amplio desarrollo en las categorías de productos lácteos y congelados. El trabajo de los arachanes se verá reflejado en la nueva propuesta comercial y es motivo de orgullo para todos quienes somos nacidos en este departamento, ya que podremos encontrar en Tata los tradicionales productos delito gómez, los refrescos tacuarí, los panificados arellanos, el arroz símbolo y los cortes cárnicos del priorífico público. Con profunda satisfacción puedo asegurar que en el día de hoy esos 28 colaboradores mantienen sus puestos de trabajo y además se suman 54 compañeros más que en conjunto conforman el nuevo equipo de trabajo de Tata Centro compuesto por 82 personas. En nuestro vínculo laboral valoramos y cultivamos un clima de paz y diálogo. Aquí y en todo el país somos receptivos a las inquietudes de nuestros trabajadores. Respetamos los acuerdos y la ley. En la noche de hoy queremos anunciar que estaremos realizando una importante donación en equipamiento médico a la sala de pediatría del Hospital de Melo en el marco de nuestro proyecto de responsabilidad social empresarial Misión Sana Sana. Nos consta que el gran trabajo que llevan adelante las autoridades de salud pública en el departamento, el rol social que cumple este servicio para toda la población y en agradecimiento a esa vocación de servicio queremos redistribuir con esta donación a la mejora en la salud de los niños arachanes futuro del departamento y del país.